Amigos de YouTube, en este tutorial les voy a hablar de un equipo de Surroundzone que yo lo compré hace poco y me ha salido muy bueno. Tiene muy buena calidad de sonido, se oye increíblemente. Aquí tiene, ve cuánto tiene, tiene 180 de power, tiene 7.2 inch, es de los canales que tiene, tiene 7 canales de speaker. Tiene 7 speaker, es decir, es un 4K Ultra HD, tiene HDMI, es doble digital, tiene Bluetooth, Wi-Fi. Es un equipo bien bueno y créeme que se los puedo recomendar. Es un buen amplificador. Entonces, pero le quiero explicar algo que me pasó a mí. Entonces, cuando me pasó tuve que llamar para que me explicaran, como que no me supieron explicar bien hasta que apareció alguien que sabía. Yo les voy a explicar cómo pueden hacer, que es muy fácil lo que hay que hacer. Y créeme que no va a durar mucho, lo que tienen que hacer es rápido. Entonces, se fue la luz y el equipo, cuando se fue la luz, dejó de comunicarse con el televisor. No había forma de que se comunicara, entonces llamé a un representante, le dije, mira me está pasando esto, pam, 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 pam. Y yo me aprendí bien lo que él me dijo y quiero que lo vean en los videos, porque estuve buscándolo en los videos de YouTube y nadie, nadie pone como es. Y es fácil, mira. Primero que tienen que hacer, porque esto le va a pasar, porque el equipo tiene una protección que él se bloquea cuando hay un problema de eso para que no se dañe. Lo primero que tienen que hacer es entrar donde dice Setup, que está aquí, esa teclita que está ahí dice Setup, no sé si la... Ok. Y después que clic a Setup, que ya lo apreté, le va a salir esto, 5 Hardware, 5 Hardware, ok. Después que hagan eso, tienen que ir donde dice Enter, aquí está Enter, que es el próximo botón que le sigue, Enter. Y te van a buscar la parte que dice HDMI. ¿Cómo pueden buscarlo? Porque si no le va a salir así, yo ya lo tengo puesto como es. Aquí hay una flechita, ¿no ves? ¿Ves? Bluetooth, todo te va buscando, ¿ves? HDMI, así ves. Entonces tienen que buscar así hasta la que te diga HDMI. Y después que te dice 5 en 1 HDMI, viene donde dice Enter de nuevo y presiona. Te va a salir así. Cuando tú lo vayas a buscar, te va a salir así, que dice que está off. Ok, déjenme buscarlo. Tienen que dejarlo donde diga on. HDMI once on. Aquí lo voy a ver. Ahí, te va a salir así. Es que le estaba dando la tecla a revertir. Te sale off, ¿no? Por eso es que no se comunica con el televisor. Tienen que coger y hacerle aquí así, on. Y entonces, si ya de esa forma, él se comunica con el televisor y tienen ya toda la información de nuevo. Y otra cosa que les puede pasar. Cuando le vayan a poner un HDMI cable, un cable de HDMI, tienen que ponerle uno que sea compatible. Porque yo tenía uno y no me di cuenta porque para mí eran todos los cables HDMI iguales y no son iguales. El HDMI tiene que ser el que sea compatible. Casi siempre es el mismo que usan los Playstation, los Xbox. Es el mismo. Comprense ese y ya no le va a dar problema tampoco. Porque si no tienen puesto ese, tampoco se va a comunicar con el televisor. Bueno, espero que les haya gustado el tutorial. Y seguiremos buscando de mejorarle la forma para que no pasen trabajo. Gracias. No olviden, manito arriba si les gustó el video y manito abajo si no les gustó. Gracias.